El tiempo libre, de la manera que concebimos hoy, es un hecho histórico del siglo XVIII, cuando empezaron la construcción de las fábricas, el desarrollo del modo de producción fábrica. Entonces las fábricas cambian toda la dinámica del tiempo social. Antes del trabajo seguía más el tiempo de la naturaleza. Desde las fábricas seguimos el tiempo de la producción, que es lo mismo que el tiempo de reloj. Tenemos un tiempo para entrar al trabajo, un tiempo para salir. Y al momento que tenemos entonces esta desnaturalización del tiempo de trabajo, tenemos también la generación del tiempo libre. Entonces la idea del tiempo libre es más temblana de lo que imaginamos. Es una idea del siglo XVIII, que tiene que ver con las vivencias de diversión, que es una cosa común en todos los tiempos históricos, pero gana otro sentido, otra manera de organización desde el siglo XVIII. Bueno, a mí me parece que el problema es que las universidades y el campo académico aún no consideran este un asunto muy importante. Entonces tenemos que convencer todo el tiempo a la gente, nosotros propios de la universidad, convencer a los colegas que este es un asunto muy importante porque es una parte muy importante de la vida de la gente. Tanto como todas las otras y en un espacio-tiempo donde se cruzan todas las dimensiones sociales. Entonces la política, la economía, todo eso se manifiesta alrededor del campo del tiempo libre. La otra dificultad es que es un tema muy multidisciplinario. Entonces no hay, aunque, mira, estamos aquí hoy en el Instituto de Educación Física, pero hay contribuciones de la sociología, de la historia, de la psicología, de la economía, de la administración. Entonces es un tema que necesita que mucha gente de muchas áreas distintas pueda lanzar una mirada. Y mejor sería si podría haber un diálogo entre toda la gente, ¿no? Pero esto va de encuentro con la formación de la universidad, que es muy disciplinar, cada uno en su espacio y con poca posibilidad de diálogo, ¿no? Una otra cosa es que hay un campo de aplicación práctica del tiempo libre. Hay gente que trabaja con recreación, hay iniciativas comerciales y hay una teorización sobre esto. Una dificultad grande es hacer que estas cosas puedan tener una conexión, ¿no? Que nuestras discusiones teóricas no se queden solamente entre nosotros, para que lleguen a más personas posibles, incluso aquellas que trabajan en el campo de la recreación del tiempo libre. Y, por fin, una dificultad muy grande es que la industria de entretenimiento es una industria muy poderosa, ¿no? Y que tiene marcos muy fuertes, una articulación muy fuerte con la nacionalidad, una tensión de la sociedad capitalista. Y, por supuesto, aquella que tenga una mirada crítica a eso, ¿no? Tiene un desafío muy grande de enfrentar el poder de este campo de negocios, de este campo de, bueno, de este campo de relaciones. ¡Suscríbete al canal!